Esta palabra que Dios quiere darte hoy, te garantizo que Satanás no quiere que tú la escuches. Te invito a que te quedes y te garantizo que te será de mucha bendición. Hoy quiero hablar la parte 6 del poder de orar de madrugada. Son innumerables los beneficios y la experiencia que nosotros tendremos cuando establecemos una vida de oración de madrugada. Y hoy quiero hablar en el libro de Job 7, 17 al 18. Amén. Job dice, Job nos está hablando de una visitación que Dios le hace al hombre todas las mañanas. Aquí me doy cuenta la importancia por la cual nosotros debemos establecer una vida de oración de madrugada. Job nos revela que Dios al hombre lo visita todas las mañanas. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios de madrugada, porque hay un Dios que quiere hablar contigo. Hay un Dios que se hace presente todas las mañanas. Si tú no estás orando de mañana, yo te animo que te esfuerces, que saques tiempo para orar 20, 15, 30 minutos, lo que el Espíritu Santo te guíe, pero que saques un momento, amén, para orar de madrugada. Porque Job nos revela que Dios al hombre lo visita todas las mañanas. Si tú no estás orando de madrugada, déjame decirte, te estás perdiendo la visitación de Dios. Él quiere hablarte a tu corazón, Él quiere darte sabiduría, Él quiere darte visiones, Él quiere revelarte el plan y el propósito que Él tiene para tu vida, pero debes de presentarte a Dios de madrugada. Por eso el salmista David en el Salmo 5, 3, Él oraba de mañana, amén, y Él le dice, Señor, de mañana me presentaré delante de Ti, de mañana oirás mi voz y esperaré. ¿Qué era lo que el salmista David esperaba? David sabía que Dios al hombre lo visitaba todas las mañanas. Hoy vengo a decirte, comienza a orar de madrugada y te garantizo cómo vas a comenzar a experimentar las visitaciones de Dios. Dios te puede visitar en sueños, a través de visiones, a través de voz audible, a través gloria hacia el Señor de un sentir en el corazón. El Señor tiene muchas maneras en las cuales Él habla, pero hoy vengo a decirte, el Dios que te visita todas las mañanas, Él quiere que tú lo esperes de madrugada. Por eso David no solamente oraba, él oraba y se quedaba esperando, porque él tenía conocimiento que Dios al hombre lo visitaba todas las madrugadas. Comienza a orar de mañana y te garantizo que tu vida va a dar un giro que nunca habías visto en tu vida. La oración de madrugada va a comenzar a cambiarte tus pensamientos, vas a comenzar a ver lo sobrenatural de Dios, a entender que Dios tiene un gran llamado para tu vida, pero todo eso vendrá a través de una vida de oración. Comienza a orar de madrugada y tu vida te garantizo 100% que traerá un cambio a tu vida. Tu vida no será la misma, tendrás crecimiento para tu vida espiritual. Si esta palabra juega bendición, compártela a alguien. No descuides tu vida de oración.